Empresas de Quintana Roo tienen como fecha límite el 20 de diciembre para realizar el pago de aguinaldo a sus trabajadores. El 20 de diciembre vence el plazo para cubrir los aguinaldos. Las empresas de Quintana Roo tenemos cubiertas el tema de los aguinaldos. No se tiene previsto que haya algún otro tema que no esté considerado. Si no se cumple con el pago, los trabajadores tienen derecho a sus reclamos. Algunas empresas de Coparmex Quintana Roo ya se encuentran listas para cumplir con sus obligaciones. Incluso algunas ya cumplieron con una parte del aguinaldo. Cada trabajador tiene derecho a sus reclamos. En el caso de las empresas de Coparmex Quintana Roo estamos listas para cumplir con su obligación del pago del aguinaldo. Cuando las empresas incumplen con lo estipulado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social atiende las quejas de los trabajadores para que de esta manera se puedan establecer multas a dichas empresas. Es a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que vienen las sanciones en base a multas, a repercusiones y el cumplimiento al final al trabajador. De esta manera se les hace un llamado a cada una de las empresas para que realicen el pago de los aguinaldos a sus trabajadores y recordarles que la fecha límite es el 20 de diciembre. Con imágenes de Joel Pol, informó para Notivisión, Silvia Fernández. Gracias. 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 Gracias.